¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama tu hermano? Sí, Juan. ¿Cuánto tiempo llevan de matrimonio, María, Juan? Como, ¿qué será? Como unos 25 años, más o menos. ¿25 años de casados? Sí. Ah, chico, ya están bastante ruquitos, ¿no? Ya para 25 de casados está heavy. Oye, ¿qué onda, qué bromita para tu cuñada María, Carlos? Es que le comentaba a la fecha que, como ellos saben, que me iba yo a Estados Unidos. Ajá. Ajá, pero no saben que me quedé aquí en México. Quería yo que fuera, que pasara por la migra que me agarraron ahí en la frontera antes, estufando, estufando, ahí que me agarraron, que me llevan detenido, que me van a meter al bote o algo, ¿no? A ver, María se quedó con la idea de que tú te ibas a ir a los Estados Unidos. Sí. De forma ilegal, claro está. Ajá. Entonces, ¿no te fuiste? No, me quedé aquí. ¿Y por qué no te fuiste? Te hubieras ido, güey, ya somos muchos, ¿no? Aparte, tú ya es bien topil, compadre. No, ya no salió el amigo que iba a ir. ¿Hace cuánto tiempo que le comentaste a María que te ibas a ir al sueño americano? En mayo. Yo he tenido ella el 27 de mayo. ¿Y no has tenido contacto con ella? No. Bueno, entonces, ¿qué te parece que le hable que yo soy de migración, que estás siendo deportado, pero que no traes ningún tipo de identificación? Nada. Entonces, nosotros tenemos que verificar que realmente seas mexicano para nosotros pasarte al borde del lado mexicano, ¿te parece? Y ahí empezamos todo el rollo. Ok, ¿eres Carlos qué? Entonces, pregunto por María. Me mencionaste que le ibas a hacer una llamada a alguien, pero que no contestó. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Cómo se llama? No, era mi sobrina Karina. Bueno, ¿tienes papá o mamá? ¿Mandé? ¿Tienes papá o mamá? ¿Y yo? No, yo, güey. ¿Cómo que estoy? Ya, desde que eras en Tarú, me cae. No, no, sino a mi mamá. Ok, ¿cómo se llama tu mamá? Margarita. Ok, porque le voy a decir que le hemos estado hablando a una señora Margarita, pero que no contesta. Por eso es que le estamos hablando a ella. Ajá. Ok, bueno, entonces en el momento yo me voy a aventar la broma, pero igual te voy a recrear para cuando hables con ella, pues le hables todo chillón de que no, pues es que me crucé, me agarró la migra, todo por estar feíto, todo topil y pues con bigote acá de cantil. Sí. Este es el teléfono de María. Ajá, así es. Habla el oficial J. Arcea del Border de la ciudad de Areo, Texas. Gracias. Tengo una persona que dice que es mexicano. Carlos. ¿Usted conoce a Carlos? Hello. Sí. Hello. Sí, sí, sí. Me escucha. Sí, te estoy escuchando. Ok, ¿con quién hablo? Con la señora, con la señora María. ¿Cuál es su nombre? María, mi nombre. Ah, ok. ¿Usted es Totonaca o Mexica? Sí. Hello. Sí. ¿Yú conoce a Carlos? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Permítame darle una explicación. Ajá. Hemos intentado hablar a una mujer de origen mexica de nombre Margarita. Ajá. Dice que es su madre. Él entró de forma ilegal a los Estados Unidos. Sí. Él no tiene documentos, papeles o algún documento oficial para estar de forma legal en los Estados Unidos. Ajá. Nosotros tenemos que echarlo para atrás. El problema es que no podemos hacerlo porque no sabemos de dónde es. No sabemos si es de México, si es de Guatemala, si es de El Salvador, si es de Honduras. ¿De dónde es él? Ajá. Nadie. Una pregunta. Oiga, ¿cómo es? ¿Quién le dio el número en mi teléfono? Carlos. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo sabe usted mi número de teléfono? ¿Quién le dio? Carlos. ¿Le dio mi número? That's right. Por supuesto, él me lo dio. Ok, a ver. Oiga, si quiere hablar con él en un momento, en 10 minutos, le marca, ¿sale? Es mucho, muy difícil hablar con gente nopal, tonta, mexicana, que no logra entenderlo. Vuelvo a repetir. Ajá. Carlos está con nosotros en la Border Patrol, ok. Él fue detenido. Él me dio el número de teléfono de que dice que es su mamá, de nombre Margarita. No podemos poder localizar a Margarita. Ajá. Él dice que usted conoce a los... Él fue el que nos dio el número. Ajá, sí. ¿Sí me entiende? Sí. Ahora, como no sé si realmente él sea mexicano, autóctono, nopal, mixteca, mexica, tolteca, no lo saber, porque no sé a dónde mandarlo. Si es a Honduras, a Guatemala, yo entenderme a mí. Ajá. Sí. Necesito que lo identifique. Ajá. Ok. Por favor, permítame unos segundos, ¿ok? No vaya a tomar la escoba y se vaya a volar. Permítame. Estoy hablando con la persona que ayudó a decirme. Ajá. No sabemos si realmente está bien de sus facultades mentales, porque es muy tonta. Es una mujer burro. Ok. Por favor, toma el teléfono, habla con ella y dile la situación que está pasando. Necesitamos identificarte si eres mexicano para echarte para atrás. Ok. Toma el teléfono. Come on. Come on. Bueno, te recuerdo que esta llamada está siendo grabada. No vayas a hacer cosas malas. Bueno. Sí. Soy yo, Eli. Ajá. No, está. Es que me agarraron aquí, en la frontera. Es que yo quería pasar para el otro lado. No es que le dije a Juan el otro día que yo me iba. Ajá. Pero me agarraron aquí, me tienen tenido. No sé qué hacer. ¿Eh? Javier, ¿qué eres tú? Soy yo, Eli. Eli. Sí. ¿Sí me escuchas? Bueno. Sí, te estoy escuchando. Sí, lo yo, Eli. Eli. Sí. ¿A dónde está ahorita? Es que me agarraron aquí, cruzando aquí para Estados Unidos. Es que me llevan detenido. Me van a llevar detenido, creo. Pero... Pero, Eli, estaba en México. Sí, una vez que te dije que me iba a ir para allá, ya me fui. Sí. Este, Eli, está en México. Sí, soy yo, Eli. Pero yo le dije que me vine para acá, para... Y quería yo cruzar la frontera, pero me agarraron, no pude yo cruzar. Sale, en un momento, me habla, sale y me marca el teléfono, como dice, está en gringo. Por favor, marca a rato, en diez minutos, sale, por favor. Jacinto, la mujer que está en la línea es mujer autóctona. Es que, es que me está diciendo que me va a mandar temala, dice que no, yo no soy mexicano. Ya le marqué a Efraín, pero no me contesta. Si no logramos tener identificación correcta, vamos a mandarte a Centroamérica. No sabemos si realmente usar mexicano, ¿ok? Este, este muchacho, oiga, no lleva ni una identificación. No entiende usted el español. Yo estoy haciendo el máximo esfuerzo para poder hablarle su idioma. Sí. Yo le he comentado que este señor no tiene ningún tipo de documento que puede identificarlo como un pasporte, una licencia de manejar, un acta de nacimiento, un acta de defunción, un pedigree, no tiene absolutamente nada, absolutamente nada que los documentos, ¿ok? Ajá, oiga. Es muy difícil para mí tener este asunto y hablar con gente pura tonta, mexicano. Mira, oiga, disculpe, yo no conozco a este muchacho porque, ¿sabes? Mi cuñado está en México, oiga, este, no sé, ese muchacho, ¿cómo se llama? ¿Él se llama? Él está hablando que dice usted que sí lo conoce. Si usted dice que no lo conoce, entonces tengo que mandarlo a Centroamérica. Mira, esto, Carlos, ¿se llama? Sí, oiga, este, a ver, pásame tú bien, por favor, no quiero hablar con él. ¿Me puede hablar en español, por favor, para entenderlo? Sí, por favor, me pasa, él, Carlos, voy a hablar tú bien con él. ¿Ah, él? Él, me pasa, por favor, quiero hablar con él. Él es un enano. ¿Qué es él? Es mi cuñado. A ver, Carlos, tú hablas, por favor. Ya lo identificó. Por favor, me pasa, ese, ese muchacho, quiero hablar con él todavía, por favor. Él está hablando. Toma el teléfono, Carlos. Le está hablando. Respóndele, por favor. Sí, por favor, a ver, pásamela. Por favor, él. Por favor, él, me pase, por favor, porque quiero hablar con él. Por favor. Por favor. ¿Sí? Sí, soy yo, Eli. A ver, habla tu idioma, a ver. Pues, ¿cómo? Por eso estoy hablando. Mariquita. Nada más, él. Ajá, nada más, Mariquita, ¿eh? Ay, sin suena de Juana. Sí, es la de Juana. Acuí, Mariquita. Cuéda, Toyana. Sin suena, acuí, Juan, mamá, y Juan, y Juan. Jale, jale, majale, o no, a tu, Juan, ¿o, o, o? A tu, Juan, ¿o, o, o? ¿Qué tal? A tu, Juan, o, 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 o? Jale, el auto, a tu, Juan, vamos. Ay, mamá. Ay. Ay, yo creo que estoy hablando nada más. Aquí, en la gente, aquí, no estoy hablando, aquí, no estoy hablando, usted ahí. ¿Cómo? Ay, yo, ¿no? Ahí, él, él. ¿Qué tal ahí? Bueno. ¿Qué tal ahí? Bueno. ¿Bueno? Sí, bueno Bueno, sí, ¿qué pasó? ¿Estás hablando Juan? ¿Qué pasó? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Soy yo, tu hermano Eli ¿Ah, qué pasó, pues? Es que me agarraron aquí Y entonces quería yo cruzar para el otro lado No es que te comenté Que ya me iba Pero me agarraron La migra me agarró Dice que no sé para dónde me va a mandar Me va a mandar para otro país Que no soy mexicano Ajá, pero la credencial del lector ¿Dónde lo tienes? Pues no traigo credencial No traigo nada Se me olvidó todo Sir, ¿a dónde estás ahorita? Por favor, váyase a lo que hay a la esquina ¿Ok? Hello 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 Habla el oficial J. García Del Border Control Del Laredo, Texas Oh, ok I am muy, muy poco Muy poco en inglés I am muy poco en inglés Hello, how are you, sir? My name is... What's your name? What's your name, sir? My name is John... 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 Agente judicial Agente judicial Who is this? Who is this? Who is this? Hello Hello Are you speaking English, sir? I am agente judicial Agente judicial I am ¿Usted habla inglés o no habla inglés? Muy poquito Muy poquito No entiendo mucho Ok, yo haré el máximo esfuerzo de hablar en español Sí, mire, mire ¿Qué, qué? Yo, carnal Yo, carnal ¿Lo tienen adónde? ¿Es cierto? Yo, carnal It's me Right now Here Ajá Ni entendérmelo a mí Sí, sí ¿Qué, qué pasó? Ah, el problema es que tenemos Carlos Pico fue detenido de forma no buena en los Estados Unidos Ajá, sí, sí Él no tiene forma de documentar que es mexicano Ajá, sí, es mexicano Ok, y como no, como no tiene tipo de documento, necesitamos verificar dónde es para echarlo para atrás Ni entenderme a mí Ok Yo, 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 yo soy, yo soy agente judicial Agente, agente, ¿qué es? Agente judicial, policía ¿Qué es agente judicial? I am, I am, I am agente judicial, policía Policía, ¿de policía? De aquí, de Estado de Oaxaca ¿Qué está pasando? ¿Ustedes son policía? Así es, así es, sí, sí ¿En serio? ¿Estás policía? ¡Soy Superman! Are you police? ¿Really? ¿Qué? I am Iron Man Sí, sí, sí. Yo soy Iron Man. Soy Mexicano. Mexicano. Sí. Pero la policía. Tú eres policía. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Es verdad ser policía? Sí. Agente, judicial, policía. Policía. De Oaxaca, Oaxaca. Oaxaca. País Mexicano. País Mexicano. Mexicano. Sí. Tolteca. Sí. Mexeco. Chinanteco. Chinanteco. Sí. Por favor, háblemelo en Chinanteco. ¿Qué es lo que está en México? ¿Qué es lo que está en México? ¿Qué es lo que está en México? Sí, así es. No, la policía y judicial. Policía y judicial. ¿En qué es la gugutata? ¿En la gugutata? Sí, no lo entiendo. No lo entiendo. Sí, sí. Sí, vengan. Sí, seguíme. Sí, vengan. Vean mis ojos. En la gugutata. Ajá, sí, aquí vivo en el pueblo Aquí vivo en el pueblo ¿De pueblo? Así es, así es Ok, ok ¿Y tú eres Superman, Batman o Iron Man? Ajá, mira, lo que yo le pido Yo le pido A que Si habrá manera de dejarlo A A libertad A mi carnal ¿Tu carnal? Sí Ok ¿Tu carnal? ¿Tu brother? Mi carnal es mexicano ¿Tu carnal es mexicano? ¿Tu sirve Batman o Iron Man? Se le cortó la llave Oye Compadre, ¿a dónde estamos llamando, güey? Estamos hablando A Marte, a Júpiter A Saturno A Plutón, ¿a dónde estamos llamando? Voy a la pausa comercial Regreso Dime en Twitter ¿Le seguimos o le cortamos? Bueno, regresamos a Estaciones Ahí con Carlitos Oye, Carlitos ¿Qué? Nunca me dijiste a dónde íbamos a hablar, compadre O sea, estamos hablando a Oaxaca Sí, le convencí que cuando me marcó la chava, le dije que iba a hacer una broma para allá del estado de Oaxaca Pero a mí no me lo dijiste Bueno, eso no importa Ya es que no me preguntaste Entonces, Juan Carlos, el que entró, el policía del pueblo ¿Es tu hermano? Sí Ok ¿Es tu hermano? Es Juan Carlos, sí Ok ¿Y María es su esposa? Ajá, es mi cuñada Oye, y de repente empezaron a hablar en dialecto, no manches ¿Qué dialecto es ese? Es que no me creía que era yo No, pues no te creía, man Nada más te vas a decir How, María, How Hoy, Carlos Carlos, Pinto Oye, me encanta tu hermano Está haciendo un máximo esfuerzo Cuando dijo I'm police Y yo le dije Iron Man y Superman Y no sé qué tanto Bueno, pues vamos a Vamos a marcarle Este Pues yo creo que aquí está más Prendido tu hermano que tu cuñada, ¿no? Sí Ok Vamos a marcarle Oye, pero ayúdame Porque realmente tus participaciones han sido bien pobres, Carlos Entiendo que seas de origen de Oaxaca Entiendo que Entonces, ¿quién eres, güey? Carlos Mi hermano es Juan Carlos Ah, bueno, entonces eres Carlos Bueno, lo que pasa es que ella le agregó Carlos Entonces, bueno, pues ya Ahí me hice bolas Aparte son muy similares los nombres Pero bueno, échale ganitas, ¿no, Carlos? Sí Pues digo, cuando tú tienes que participar Te quedas más nopal que tu cuñada Ok Vamos a intentar el cierre de la broma Vamos con el clímax En directo desde el Panteco Center No me entiende, you Ok Um You problema Chile a todo el pezole Mira El problema más importante aquí es por dinero No hay dinero, no hay trabajo Dinero Ajá Muy No hay trabajo No hay trabajo No hay trabajo En México Y eso a mí que tiene el problema Que no hay trabajo Indios México Ajá Eh, bueno ¿Usted tiene inmigración o qué onda? Hablo de la parte de inmigración Del estado de Texas Ah, bueno Mire Eh, soy agente Soy agente Soy agente de aquí del estado de Oaxaca Agente de Oaxaca Ajá Soy agente O sea, de hecho Soy policía también Soy policía Policía Ajá Agente de policía Pero, dog Sí Perro Perro policía No, agente Agente Yo sale guagua No Hey, come on Yo sé perro policía Dog No Police 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 Yes De, de, de Grupo Rock Ochentas Police No No Postice Yo sé postice Sí, sí Postice Sí Dale a postice Sí Sena postice Sí, pero ¿Qué está pasando? El problema Es que Juan Carlos Ha intentado Ingresar Forma no buena A los Estados Unidos Ajá Y él no tiene Ningún tipo De documentación Pasporte Licencia De conducir No tiene Nada De identificar Que él es Mexicano Ajá Sí, sí Pero mire No habrá manera De dejar De libertad Y si de hecho Cometió algún delito Sí Ha hecho Un delito Muy, muy grande Que hace estar De forma ilegal A los Estados Unidos El problema También fue Que al momento De ingresar A los Estados Unidos Él se robó Dos hamburguesas Un hot dog Y también Tiene una pizza Extra grande Con peperoni Mientras Demoló a mí Entonces No lo va a soltar No vas ¿Qué soltar? Bueno Estamos platicando Entonces Mientras Demoló a mí Dale Ahí estamos Platicando Andromen Por favor Escúchame Yo Yo soy Ironman Ok El problema Es que aquí Tengo Al señor Carlos Carlos Voy a ponerlo En el teléfono Por favor Ok Pásamelo Ok Tor Tor Ven Come on Eli Elia En la laida ¿Cómo? ¿Cómo tú? En la laigina mexicana ¿No? En la laigina mexicana Sí, no te lo dice ¿Por qué no? En la laiga mexicana ¿Bueno? Sí, bueno Sí, es que me agarraron aquí En la luna ajá entonces cuando te fuiste este domingo domingo entonces porque fuiste a trabajar ayer entonces si domingo te agarraron quien te dijo no yo sé que fuiste a trabajar ayer no no trabajaba no no bueno mira a ver a ver que le hago ahorita voy a hablar al presidente municipal ahorita está aquí que hacemos dale y el bolis de bolis de bolis que van a escucharme a mí hay un men me entiende no me entiende no le entiendo no le entiendo usted empezó a hablar un dialecto y aquí estoy sin anteca sin anteca ok voy a transformarme en este momento en spider-man y voy a intentarlo en su idioma ok y claro a ver No, no lo entiendo Dame tu número, Willy ¿Qué cosa? Tu número, número tele... Telepone Teletón 999 Teletón 999 Gracias a ti, a ti, a ti Hello, sir ¿Me entiende? ¿Me entiende por favor, Doc Polis? No, no lo entiendo bien, no lo entiendo bien Ok, ok, creo que esto es muy difícil Porque le estoy hablando Yo soy una persona blanca Y usted ser una persona india Voy a entender y voy a hacerle una última pregunta Última cuestión, espero que yo pueda contestármelo a mí Es muy, 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 muy importante ¿Qué puede usted? Por favor, contestarme lo que voy a decírselo Voy a hacer la traducción, por si pueden entendérmelo La pregunta que tengo que hacer Dad Polis, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando Por favor, dígamelo ¿Cómo se oye el Panda Show? Que estamos haciéndole una broma ¡Es una broma de su hermano! ¡A toda máquina, baboso! 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 ¿Qué? ¿Qué? Te habla el Panda, te hablamos del Panda Show Es una broma de tu hermano ¡Es una broma de Carlitos! ¡Hijo, ya nos colgó! HOA HAH ¿MENO, PLAVO? ¿¡Sí? ¿que pasa? ¿¡MASICRATAMILIA!? ¿¡¿Y RADIO HILA né!? ¡¡¡¡¡GEOR LA HOLENDA!!! ¿¡¡¡GEOR LA HOLENDA!! ¿¡¡Hge competitors! ¿¡¡RE DIO!! ¡¡RE DIO!! ¡¡LA HUGO TATA, LA HUGO TATA!! ¡¡¡DE ENERBUY TODIA!!! ¡¡¡ sounds very good!! A ver, por favor, ponle subtítulos a la radio A ver si así nos pueden entender Lo que está dando a entender, Juan Cruz El hermano de Carlos Es que te se pasó realmente de lanza Yo voy a hacer la traducción ¿Cómo estás, este, Carlos? Buenas noches Te hablamos de la radio Hola ¿Estás enojado? Policía No, ven Contéstame ¿Cómo estás? Ya aliviánate, carnal Ajá Bueno, ¿qué está pasando? Es que te hablamos de la radio Te hablamos de la radio Donde Carlos, tu hermano Nos marcó para hacerte una cargadita Para hacerte una bromita Fue una broma Broma Joke ¿Me entendiste? ¿Sí me entendiste? ¿O no? Sí, sí, claro Entonces Pero, es que de hecho Me está, sí, me está Espantando un poco Porque de hecho, como le digo Pues yo soy agente judicial, ¿eh? Ándale, compa ¿Y eres de los buenos o de los malos? No, pues de los buenos Porque ya sabes que hay agentes judiciales buenos Y agentes judiciales malos No, claro Porque yo he sido una persona que son Que es enemigo de los malos Oye, pero ¿sabes qué me encantó, Juan? Que luchaste Peleaste para darte entender En dialecto En Spanish En English En Totonaca En Otomí Pero pues no se lograba, ¿verdad? Porque el supuesto agente de inmigración Era un hijo de Calimán, ¿no? Y bueno, te platico Somos un programa de radio Te hablamos de una red difusora Que sale a nivel nacional Prácticamente en México En los Estados Unidos Y Carlos, tu hermano Está acá en Ciudad Nezahualcóyotl Y como no tenía nada que hacer Dijo ¿A quién le hago una broma? ¿A quién le hago una broma? Y pensó en María, tu esposa Pero bueno, salió peor que tú Ajá Y por eso Es de lo que se trata Ajá ¿Entendiste judicial o no? Eso, claro Si le estoy entendiendo Ahora sí Entonces, Carlitos Saluda a tu hermano, por favor Y dile por qué la broma Traduzco Hablé una estación de radio Para ser tu hermano Ella está diciendo Que su mamá se espantó muy feo Y que le mando un saludo a su madre Dice que su mamá está enferma Porque tiene un pedo atorado Que ya se desmayó Porque aparte tiene un poco de gonorrea Y al final dijo El señor de la radio Me gusta tu mamá Carlos, tu tía está aprendidísima Bueno, en fin, Carlitos Yo creo que cuando regreses a Oaxaca No te va a dar muy bien La bienvenida a la policía En fin, oye ¿Cuál es el dialecto? Enseñanos ¿Cuál es el dialecto que dices? Chinanteco Chinanteco ¿Cómo dirías en Chinanteco? Imagínate Es para que hubiera dicho el hermano I'm Chinantecopolis ¿Cómo se diría en Chinanteco? Me gusta tu mamá ¿Me gusta tu mamá en Chinanteco? Sí Así se dice Sí A ver, pero dime cómo se dice Porque no tendríamos nada más Así como gangoso Pero a ver, ¿cómo son? A ver, dime las vocales en Chinanteco ¿Cómo es la A? Ah, eso no, la verdad no sé De vocales No sé leer tampoco en Chinanteco No sabes leer ni las vocales Entonces, ¿cómo lo hablas, güey? O sea, al momento que vas a decir una palabra Necesito saberlo, ¿no? Pues sí, pero no, no, no No sé, así, pues, digamos Leer en Chinanteco Yo nomás sé así Hablar O sea que prácticamente lo aprendiste a lo güey Algo así Sí, me quedé que estás cañón Oye, estás muy rústico ¿Dónde te capturaron? Estás cañón Hermanito, pues un placer Saludos a la gente ciudanesa Y dime, por favor, lesiones A cómo se oye el panda show Para toda máquina Papeles O alguna Un documento oficial Para estar de forma legal En los Estados Unidos Nosotros tenemos que echarlo para atrás El problema es que No podemos hacerlo Porque no sabemos De dónde es No sabemos si es de México Si es de Guatemala Si es de El Salvador Si es de Honduras De dónde es el Yo entenderme a mí Ajá Ok Entonces necesito que usted Me ayude a identificarlo Ajá ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Sí ¿Con quién está En el teléfono Que le está diciendo cosas? Eh Nadie Una pregunta Oiga ¿Cómo es? ¿Quién le dio el número En mi teléfono? Carlos Sí ¿Cómo es? ¿Cómo sabe usted Mi número de teléfono? ¿Quién le dio? Carlos Le dio mi número That's right Por supuesto Él me lo dio Ok A ver Eh Oiga Este Si quiere hablar con él En un momento En diez minutos Le marca Sale Es mucho Muy difícil Hablar con gente Nopal Tonta Mexicana Que no logra entenderlo Vuelvo a repetir Ajá Carlos Está con nosotros En la Border Patrol Ok Él fue detenido Él me dio El número De teléfono De que dice Que es su mamá De nombre Margarita No podemos Poder localizar A Margarita Ajá Y él dice Que usted Conoce A los Él fue el que Nos dio El número Ajá Sí Sí me entiende Sí Ahora Como no sé Si realmente Él sea mexicano Autóctono Nopal Mistega Mexica Tolteca No lo saber Porque no sé A dónde mandarlo Si es Honduras Aguatamala Yo entenderme a mí Ajá Estoy hablando Estoy hablando con la persona Que yo Decirme Ajá No sabemos Si realmente Está bien De sus Facultades Mentales Porque Es muy tonta Es una Mujer burro Ok Por favor Toma el teléfono Habla con ella Y dile la situación Que algo está pasando Necesitamos Identificarte Si eres mexicano Para echarte para atrás Ok Toma el teléfono Te recuerdo Que esta llamada Está siendo grabada No vayas a hacer Cosas malas Bueno Si Soy yo Eli Ajá No está Es que Me agarraron aquí En la frontera Es que yo Quería pasar Para el otro lado No es que Le dije a Juan El otro día Que yo me iba Ajá Pero me agarraron aquí Me tienen tenido No sé ¿Qué hacer? ¿Eh? A ver ¿Qué eres tú? Soy yo Eli Eli ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Bueno ¿Sí me escuchas? Sí, te estoy escuchando Sí, doyó Eli Eh Eli Sí ¿A dónde está ahorita? Es que me agarraron aquí Estén Cruzando aquí Para Estados Unidos Es que me llevan detenido Me van a llevar detenido Creo Pero Eli Estaba en México Sí No ves que te dije Que me iba a ir para allá Ya me fui Eh Pero ¿A dónde estás tú ahorita? Pues yo estoy aquí Detenido Me detuvieron Eh Eh Sí 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 Bueno 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 Sí ¿Qué pasó? ¿Está hablando Juan? ¿Qué pasó? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Soy yo Soy yo Tu hermano Eli ¿Qué pasó? Es que me agarraron aquí Y yo quería cruzar para el otro lado No me que te comenté Que ya me iba Pero me agarraron La amiga me agarró Dice que no sé para dónde Me va a mandar Me va a mandar para otro país Que no soy mexicano Ajá Pero ¿La creencia del lector ¿Dónde lo tienes? Pues no traigo creencia No traigo nada Se me olvidó todo Sir Mira ¿A dónde estás ahorita? ¿A dónde estás ahorita? Por favor Váyanse a lo que hay a esquina Ok Hello 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 Habla el oficial Jay Garcia Del Border Control Del Laredo, Texas Oh Ok Eh Allá muy Muy poco Muy poco En inglés Allá Muy poco En inglés Are you speaking English? Muy 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 poco En inglés Hello How are you sir? My name is What's your name? What's your name sir? My name is John 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 Agente judicial Agente judicial Who is this? Hello Are you speaking English sir? I am Agente judicial Agente judicial I am ¿Usted habla inglés o no habla inglés? Muy poquito Muy poquito No entiendo mucho Ok Yo haré el máximo esfuerzo de hablar en español Ok Si mire Si mire Está hablando con un agente judicial Está hablando con un agente judicial ¿Qué está pasando? ¿A dónde estamos hablando? Estoy en México Estoy en México ¿Cuál parte de México? En el estado de Oaxaca En Oaxaca En el estado de Oaxaca En Washington No, no, no El estado de Oaxaca Estamos hablando en Washington No Oaxaca Oaxaca Washington Oaxaca Eso así es Oh, ok Oaxaca México Ok Bueno Que yo carnal Yo carnal lo tienen ¿A dónde es cierto? Yo carnal It's me Right now Here Ajá Mi entendérmelo a mí Sí, sí ¿Qué pasó? Um El problema es Si tenemos Carlos O fue detenido De forma no buena En los Estados Unidos Ajá Sí, sí Él no tiene forma De documentar Que es mexicano Ajá Sí, es mexicano Ok Y como no Como no tiene El tipo de documento Necesitamos Verificar dónde Es para echarlo Para atrás Ni entenderme a mí Ok Yo 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 soy Yo soy agente judicial Agente 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 judicial Police ¿Qué es agente judicial? I am I am I am Agente judicial Police Police The police De aquí De aquí De Estado de Oaxaca ¿Qué está pasando? You serve police Así es Así es Yes Really You're police I'm Superman Are you police? Really What? I am Iron Man Yeah 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 You serve me I am Iron Man I'm a Mexicano Mexicano Yeah But the police You serve You serve policía Yes 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 Really You serve policía Yes Agente judicial Policia 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 De Washington Oaxaca Oaxaca Washington País mexicano País mexicano Mexicano Yes Tolteca Yes Mixteco Chinanteco Sí Panga Pop Radio Punto com Ahí está Carlos ¿Qué onda Carlitos? Buenas noches Sí, buenas noches Nos mandaste un Twitter Carlitos ¿Cómo estás? Sí, yo muy bien Gracias ¿Qué me cuentas Carlitos? Pues Quiero hacerle una broma A mi cuñada Ya que me podían No contestar Órale Carlos ¿Cómo se llama tu cuñada? Este María María ¿Viene siendo quién? ¿La esposa o novia De tu hermano? Es la esposa de mi hermano O la esposa de tu hermano ¿Cómo se llama tu hermano? Sí, Juan Juan ¿Cuánto tiempo llevan de matrimonio María? Este Como ¿Qué será? Como unos Veinticinco años Más o menos Veinticinco años de casados Sí Ah, chico Ya están bastante ruquitos ¿No? Ya para veinticinco de casados Está heavy Oye, ¿qué onda? ¿Qué bromita para tu cuñada María, Carlos? Es que Le comentaba a la fecha Que le Como ellos saben Que me iba yo A Estados Unidos Ajá Ajá Pero no saben Que me quedé aquí en México Quería yo Que fuera Que pasara por Este Por la migra Que me agarraron ahí En la frontera Antes Estrutando Sí, no estrutando Ahí que me agarraron Que me llevan Detenido Que me van a meter Al bote o algo No, así A ver María Se quedó con la idea De que tú te ibas a ir A los Estados Unidos Sí De forma ilegal Claro está Ajá Entonces No te fuiste No, me quedé aquí ¿Y por qué no te fuiste? Te hubieras ido, güey Ya somos muchos No Aparte tú Y es bien topil, compadre No Ya no salió El amigo Que iba a ir ¿Hace cuánto tiempo Que le comentaste a María Que te ibas a ir Al sueño de México? En mayo Yo he tenido ahí El veintuete de mayo ¿Y no has tenido contacto con ella? No Bueno, entonces ¿Qué te parece que le hable Que yo soy de migración Que está siendo deportado Pero que no traes Ningún tipo de identificación? Nada Entonces nosotros Tenemos que verificar Que realmente Este Seas mexicano Para nosotros pasarte Al borde del lado mexicano ¿Te parece? Y ahí empezamos todo el rollo Ok ¿Eres Carlos qué? Aquí Entonces pregunto por María Me mencionaste Que le ibas a hacer Una llamada a alguien Pero que no contestó ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ajá ¿Cómo se llama? No, era Mi sobrina carina Bueno ¿Tienes papá o mamá? ¿Mandé? ¿Tienes papá o mamá? ¿Y yo? No, yo güey Pues como que Ya desde que eras en Tarú No me jacé 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 Ok ¿Cómo se llama tu mamá? Margarita Ok Porque le voy a decir Que le hemos estado hablando A una señora Margarita Pero que no contesta Por eso es que Le estamos hablando a ella Ajá Ok Bueno Entonces en el momento Yo me voy a aventar la broma Pero igual te voy a recreir Para cuando hables con ella Y le hables todo chillón De que no Pues es que me crucé Me agarró la migra Todo por estar feíto Todo topil Y pues con bigote Acá de cantito Ajá Sí Este es el teléfono De María Ajá Así es Habla el oficial Jay Arcea del Border De la ciudad de Areo, Texas Tengo una persona Que dice que es mexicano Carlos ¿Usted conoce Carlos Hello Hello Sí Hello Sí, sí, sí Hello ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando Ok ¿Con quién hablo? Con la señora Con la señora María ¿Cuál es su nombre? María Es mi nombre Ah, ok Ah, usted es Totonaca o Mexica Sí Hello Sí ¿Usted conoce Carlos Sí, sí Ok Permítame Dale una explicación Ajá Hemos intentado Hablar A una mujer De origen Mexica De nombre Margarita Ajá Dice que es Su madre Ajá Él entró De forma Ilegal A los Estados Unidos Sí Él no tiene Documentos Chinanteco Sí Por favor Háblenme En Chinanteco Ah Chesan y Ju Chesan y Ju Bueno De México Anzani Ju Ande México Así es No Policía y Judicial Policía y Judicial Ande Ande Aguagutata Ande Aguagutata Ah Sí No lo entiendo No lo entiendo Sir Hey Come on Hey Follow me Hey Come on Look my eyes At the Gugutata Ajá Sí Aquí vivo En el pueblo Aquí vivo En el pueblo De pueblo Así es Así es Ok Ok Ande You sir Superman Batman O Iron Man Ajá Mira Lo que yo le pido Yo le pido A que Si habrá manera De dejarlo A A A Libertad A A A My Colonel Your Colonel Yes Ok Your Colonel Your Brother My Colonel Is Mexicano Is Mexicano Your Colonel Is Mexicano Your Sir Batman Iron Man Se me cortó La Oye Compadre ¿A dónde Estamos Llamando We Estamos Hablando Estamos Hablando A Marte A Júpiter A Saturno A Plutón A Donde Estamos Llamando Voy a la Pausa Comercial Regreso Dime Twitter Le seguimos O le cortamos Bueno regresamos A estaciones Ahí con Carlitos Oye Carlitos Nunca 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 me Dijiste A dónde Íbamos Hablar Compadre O sea Estamos Hablando A Oaxaca Si Le convence Que Cuando Me Marcos La Chava Le dije Que Iba Hacer Una Broma Para Allá En el Estado De Oaxaca Pero A mí No Me Lo Dijiste Bueno Eso No Me Preguntaste Entonces Juan Carlos El que Entró El policía Del pueblo Es Tu hermano Si Ok Es Tu hermano Juan Carlos Si Ok Y María Es su esposa Ajá Es su Señora Oye Y de repente Empezaron a hablar En dialecto No manches Que dialecto Es ese Es que No me creía Que era yo No pues No te creía No Nada más Te vas a decir How María How Hoy Carlos Carlos Oye Me encanta Tu hermano Está haciendo Un máximo Esfuerzo Cuando dijo I'm Police Y yo le dije Iron Man Y Superman Y no sé Que tanta Bueno Pues vamos a Vamos a marcarle Este Pues yo creo Que aquí está más Prendido tu hermano Que tu cuñada ¿No? Si Ok Vamos a marcar Oye Pero ayúdame Porque realmente Tus participaciones Han sido bien Pobres Carlos Entiendo Que seas de origen De Oaxaca Entiendo Entonces ¿Quién eres güey? Carlos Mi hermano Es Juan Ah bueno Entonces Eres Carlos Bueno Lo que pasa Que ella le agregó Carlos Entonces Bueno Pues ya Ahí me hice bolas Aparte son muy similares Pero bueno Échale ganitas ¿No Carlos? Sí Pues digo Cuando tú tienes Que participar Te quedas Más nopal Que tu cuñada Ok Vamos a intentar El cierre de la broma Vamos con el clímax En directo Desde el Pantaco Center No me entiende El problema es que no hay ¿Sí? No No es cierto Porque Porque ¿Cómo se llama? Este Eli está en México Sí Soy yo Eli Pero yo le dije Que me vine Para acá Para Quería yo cruzar En la frontera Pero me agarraron No pude yo cruzar Sale En un momento Me habla Sale Y me marca El teléfono Como dice Está en gringo Por favor Marca Arato En diez minutos Sale Por favor Jacinto La mujer que está En la línea Es mujer autóctona Es que Es que me está diciendo Que me va a mandar Que mala Dice que no Yo no soy mexicano Ya la marqué a Efraín Pero no me contestan Si no logramos Tener identificación Correcta Vamos a mandarte A Centroamérica No sabemos Si realmente Usar mexicano ¿Ok? Este Este muchacho Oiga No lleva Ni una Identificación No entiende Usted El español Yo estoy haciendo El máximo esfuerzo Para poder hablar En su idioma ¿Sí? Yo le he comentado Que este señor No tiene ningún Tipo de documento Que puede identificarlo Como un Un pasporte Una licencia De manejar Un acta de nacimiento Un acta de función Un pedigree No tiene absolutamente nada Absolutamente nada De que los documentos ¿Ok? Ajá Oiga Es muy difícil Para mí Tener este asunto Hablar con gente Fue de tonta Mexicano Mira Oiga Disculpe Yo no conozco A ese muchacho Porque ¿Sabes? Mi cuñado Está en México Oiga Este No sé Este muchacho ¿Cómo se llama? ¿Él Se llama? Él está hablando Que dice usted Que sí lo conoce Si usted No lo conoce Entonces tengo que Mandarlo a Centroamérica Mira Carlos ¿Se llama? Así es Carlos Se lo ha dicho Muchas veces Si usted Sería un burro Sí Oiga Este A ver Pásame el Tobie Por favor No quiero hablar Con él ¿Me puede hablar En español Por favor Para entenderlo? Sí Por favor Me pasa Es Carlos Voy a hablar Tobie Con él ¿Él? Es Me pasa Por favor Quiero hablar Con él Él Es un enano ¿Qué es él? Es mi cuñado A ver Carlos Te habla Por favor Sí Ya lo identificó Por favor Me pasa Ese Ese muchacho Quiero hablar Con él Tobie Por favor Él está hablando Toma el teléfono Carlos Le está hablando Respondele Por favor Sí Por favor A ver Pásamela Por favor Por favor Por favor Él Me pase Por favor Porque quiero Hablar con él Por favor Por favor ¿Sí? Sí Estoy yo Él A ver Habla tu idioma A ver Pues ¿Cómo? Por eso Estoy hablando Jo Tiene Pero Cho A ver Y Perdón Ay Vamos Vamos A ver ¿Qué pasa? A ver Vamos Tenemos Todos ¿Eyi ¡Suscríbete al canal!